Bueno, a Javier, aquí estamos con cámaras, gracias también a Leo Producciones, que hace posible que estemos registrando toda esta entrevista que tenemos en Radio Exterio. A don Luchito también, el director de la radio, muchísimas gracias por permitirnos naturalmente ingresar hasta este su hogar, donde se inicia naturalmente una magia que todos los días vive la radio. ¡Eso! 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 Javierita, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, hermanos. Escuché charlando, ¿no? Pensamos que así, camisaki, gilacuyanga, homonacambi, chiquitapuna, graben por amor, jabichoki, pollito, tachechimampi, homonacataki, mayampi, mayampi, polinutaita, cajach, amalcar, tuchu, eñataki, tachu, homonacano. ¡Listo! ¡Se va a la tele! ¡Se va a la tele! Así tienen que hablar, pues. Ah, eso. Ese es su matiz, esa es la comunión con todas nuestras lindas, con las lindas cosas que tenemos para compartir con todos ustedes. Bueno, muchas canciones. Tenemos acá los temas para mañana. No sé cuál va a ser la que se va a identificar contigo. De repente puede ser hermosa flor, de repente basta de peleas. Claro, le vas a decir al querido compañero o compañera tuya, ¡ya basta de peleas! Estamos perdiendo el tiempo. Debemos hacer estas cosas más bien, ¿ah? ¡Por eso! ¡Qué tal, ahí está! La iniciativa viene de Lágrimas por Amor, que saben naturalmente hablar de la clave y los éxitos totales. Javierito, ¿cómo anda ese ánimo? Y sobre todo, la bienvenida ha sido espectacular. Desde que hemos bajado del avión, ha estado realmente sensacional. Bueno, realmente que sí, pues muy feliz y contento. Siempre, ya pues en varias oportunidades, ya retornando a este país tan grande, el país del mundo. El más grande del mundo, ¿no es cierto? Y realmente a todos mis hermanos paisanos, en este mes, 16 de julio, todos los paseños, en este mes de todos los chugutas. Bueno, estamos acá nuevamente para poder bailar mañana, mañana con todos ustedes. Y realmente pues estamos de grandes artistas de escenario. Y realmente muy contento, feliz de realmente volver a retornar para poder cantar todas las canciones. A todas las lindas que trataron fanaticadas, a todos mis hermanos de Cochabamba, a todo Bolivia, a todos los hermanos del Perú. Todos los que realmente aprecian las canciones de Pueñito, aquí estamos. Los chicos, un grupo de lágrimas por amor. ¡Se fue el aplauso! Pero por favor, vamos a irnos por la cámara y para la gente que está escuchando la radio, para que la gente que está siguiendo los 91.9 Radio Exterio a todos de Argentina, linda, estamos también con quienes son partícipes. Sí, protagonistas de esta gran fantasía llamada y denominada Lágrimas por Amor. ¿Qué tal mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y cuál es el instrumento que ejecutas? Un abrazo a toda la gente de Bolivia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo realmente. Reciben un saludo muy cordial de un hermano boliviano más. A toda la gente de Bolivia, a toda la gente de La Paz, Soluro, Cochabamba, Santa Cruz. Hermanos, ¿quién les habla? Diego Armando, el nuevo animador de Lágrimas por Amor. Javier Pueñito, como siempre. Bueno, felices y contentos de estar en esta hermosa tierra. Bueno, y para mañana estamos seguros que vamos a demostrarlo por un bonito show. Diego, la verdad, esa cargata. ¡Sí! ¡Cursa! Bien, hermanos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ahora sí, tu nombre. Y por supuesto, ¿cuál es el instrumento con el que te vas a identificar mañana por la noche, por favor? Hola, sí, tengan muy buenas tardes. Yo soy el teclaísta del grupo. Hago medio año trabajando con Javier Choque. ¡Guamantuco! Claro, Guamantuco. Y quiero invitarles a este hermoso local, Salón Victoria, que vamos a estar el día de mañana junto con el conductor Rosito Pardo. Lágrimas por Amor y eso, ¿no? Y las dos habitaciones que vamos a estar el día de mañana. Quedan todos los invitados. ¡Eso! 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 ¡Qué buena! Ya está en los activos del grupo, oiga. Esta persona desde un inicio ha estado poniéndose de repente una de las personas más leales que tiene lágrimas por amor y que sí, que sí, adelante con ese ánimo. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Adelante. Cinco años. Bueno, feliz y contento de estar nuevamente acá en Brasil para disfrutar de las canciones originales de Javier Cuellito, Lágrimas por Amor. Invitarles para el día de mañana para disfrutar con las canciones originales junto a un amigo que lo conozco hace muchos años, a William Sanrique, a Osito Pardo. Con mucho cariño mañana vamos a estar compartiendo los éxitos de dos grandes de la música, tanto de Bolivia como de Perú. Nos esperamos mañana y muy feliz y contento de estar mañana. Nos esperamos a todos para disfrutar de las canciones originales de Javier Cuellito y Osito Pardo. ¡Eso! ¡Más gente porque lágrimas por amor tienen más poder! ¿Qué tal, mi hermano? Tu nombre, por favor, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, mi nombre es Rolando, soy el bajista de la agrupación. Bueno, una vez más acá en Sao Paulo, así, para hacerle disfrutar nuestras músicas. ¡Muy bien! ¡Eso! Y finalmente, finalmente, quien hace latir tu corazón, quien le da el pulso, el ritmo, la batería, aquí está la presencia del baterista de Lágrimas por Amor. ¡Jorra, chau! ¡Jorra, chau! ¡Jorra, chau! el grupo lágrimas por amor nos estaremos esperando y los esperamos gracias la canción es como son tus hijos pero debe haber una canción que te identifica personalmente cuál es la canción que de pronto cuando cantas es como si estuvieras cantando tu propia vida bueno, tío Jayarito la verdad que todas las canciones me encantan pero siempre hay una especial como por ejemplo Linda Paseñita como me identifico como Buen Paseño y Chucuta como siempre mucha gente sabe que sepa Cajeño de corazón mi orgullo roja, mi orgullo verde lo llevo en mi corazón siempre y realmente pues lágrimas por amor está funcionado Perú y Bolivia porque todos mis hermanos que realmente están están pues acá mi compadre Rolando, mi compadre Coquito como también está Fortachón, ahí está Rajo como también el animador Lieguito de Potosí también, bueno pues muy contentos de hacer esta agrupación tan grande y realmente gracias a este hermoso público, a todos los fanaticados a todos mis hermanos de La Paz, Cochabamba Santa Cruz, Potosí, todos realmente y te tengo un corazón, muchas gracias también el apoyo de mi condición dentro Leo Produce Una capelita verde, dice Linda Paseñita, mi hermano así, esto me ha grabado esto es inédito, gente linda esto es inédito, otras cosas están en escenario pero esto va grabado naturalmente gracias a Leo Filmaciones una capelita de la canción que le identifica que la canción nace del corazón gracias a ¡Fonita! 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 Linda Paseñita, nunca dejen de quererme Linda Paseñita, nunca dejen de amarme Linda Paseñita, nunca dejen de quererme Mi bolivianista Nunca dejen de amarme Mi bolivianista Mi bolivianista Mi bolivianista Mi bolivianista Mi bolivianista Mi bolivianista Señoras y señores Nos vamos a hablar con este tema que suena en este reciente momento porque esto que se calienta más y más ¿Qué está esperando? Aumente el volumen del receptor porque San Pablo vive la presencia de Javier Palito y su grupo ¡Lágrimas! ¡Vamos! ¡Vamos! El orgullo privilegio de estar acá para la inauguración del Mundial también pues para una para el matrimonio que hemos estado acá y realmente pues hemos inaugurado acá cuando estábamos en el Mundial ¡Ahora está! Y me venía a cerrar el Mundial también ¡Es auténtico! ¡Es mundialista! ¡Excelente! Nos sentimos muy felices y contentos con todos los chicos con todos mis colegas realmente hemos estado y hemos disfrutado lo que es el Mundial y estamos acá nuevamente pero ahora queremos alegrar este hermoso público en este mes de los Paseños de los Chucutas bueno ¿Qué mejor mañana? Bueno pues estamos pasando a lo grande a lo máximo que nos falta ¿no? El club de fans me parece como tres que hay acá en São Paulo me equivoco tal vez hay más claro que sí hay la linda Paseñita ahí está mi amigo José Lito también pues vamos a agradecer tres o cuatro fans que realmente están apoyando y realmente agradecer y que mañana estén con todo como siempre y bueno pues creo que estamos siempre compartiendo la alegría en la parte delantera además con globos como siempre lo han hecho muy originales por cierto con boleras con distintivos y haciendo que la fiesta realmente brille con sus propias luces obviamente que sí realmente pues como siempre todos los chicos de fans pues mañana que se preparen con todo vamos a corear porque ahora que el escenario es un poco bajo vamos a poder compartir con el público vamos a poder correr con todos pero cuando el escenario es alto ahora no se puede ¿no? un poquito distante está claro que sí pero luego que mañana estamos un poquito más cerca el público vamos a corear vamos a saltar con todo pues sabes que los chicos de acá también en el escenario pues vamos a ver siempre componiendo a todo este hermoso público muy bien señores y señores no hay por dónde perderse ya sabe salón de victory que está naturalmente muy cerquita del metro Peña para que usted pueda naturalmente ahí en la avenida mayor Angelo Sanchi 825 donde se vive la alegría y donde se vivirá estos éxitos ya saben dos maneras de ponerse en contacto hay saludos mi querido donde es DJ locutores la alegría mañana sábado 12 Sao Paulo se estremece con un grupo que vale la pena Sudamérica vibra junto a lágrimas por amor Javier Polito mañana mañana un show y me has anticipado que la ciudad realmente extensa con todos tus éxitos obviamente que sí vamos a estar con todos regalando pues a todos mis hermanos paisanos hermanos de provincia Pacajes Cantón Topoco mi tierra hermosa y realmente pues mañana están invitados toda provincia Roma los hermanos de Achacachi Gumasullo toda la provincia que realmente también estamos no me acuerdo muy bien estamos también pues ya de fiesta bueno pues tenemos un contacto directamente de Sao Paulo vamos para las provincias y realmente pues un saludo para ellos mañana bueno pues las tandas serán larguísimas para poder digamos disfrutar a lo máximo las canciones este hombre es bravo este hombre que trabaja bastante y realmente gracias un grupo de producciones que siempre lo que promete cumple es lo más lindo realmente todos los artistas también de igual manera como también pues este gran locutor conocido como Camilita Altamirano también suscriptores un fuerte aplauso por favor ¡Eso! ¡puedo! ¡el dulce! ¡el la suca! ¡el mazucar! ¡el mazucar! ¡el damilano! que hermosita sois buena gracias no te olvides de hacer la invitación aymara por favor para toda la gente así con mucho cariño claro para que se quede bien y para que se desplazar para que no se desplazar a la localidad un puñ奥 y para que no se quede y para que se desplazar para que no se quede Y ahora para toda la gente de Cochabamba, ¿dónde está la gente de Oruno? ¿Dónde está la gente de Cochabamba? Antes de quechua quiero agradecer a toda la gente de Bolivia, en especial a todos los hermanos que vienen acá y querer pues día a día trabajan para que pues a través de toda su familia salgan adelante y bueno gracias a toda la gente linda, el día de mañana estamos seguros de que vamos a ofrecer un bonito show y pues vamos a tener muchos regalos como todos han dicho, todos son solteros, hoy no hay nadie es casado, nadie tiene nada aparte ni en La Paz, ni en Bolivia, ni en Perú, ni en todos los lugares, todos son solteros, ¿ok? Así que todos son solteros, ¿ok? Lo único a agradecer a los Luchitos, director de la radio, los propios también, a Radio 91.9 Estéreo FM y a mi querido Adaliz que está por acá, venga por acá y por la cámara, ahí está, Adaliz, junto gente linda, y lo recibimos a lo grande gente linda, con ustedes, mañana la fiesta es junto a... ¡Promociones por amor! Y el grupo líder será... ¡Lágrimas por amor! ¡Juntosito Pardo, no falten! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!